Irmán libre, irmán libre, irmán libre, oh, yes, irmán libre, irmán libre, irmán libre, irmán libre, irmán libre, irmán libre, oh, yes, irmán libre, En la prisión satanica, como yo estaba, no se podía prosperar, pero este hombre de Galilée, Jesucristo m'a liberado. Mi vida fue aburrida, aburrida por la sangre, pero este hombre de Galilée, Jesucristo m'a liberado. Él m'a liberado, Él m'a liberado, Jesús m'a liberado. Aleluya, 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 Aleluya. Todo el mundo en posición, vamos dancer para la gloria de Dios. No te preocupes, no te preocupes. Todo el mundo danse. No te preocupes, no te preocupes. 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 No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Mi vida fue aburrida, o te preocupes, no te preocupes. No te preocupes, no te preocupes. Bienvenidos a la gloria de Dios. No te청es, no te empiezo, no te preocupes. Tener attempting a buscar Godalista moter consecutive 나타�. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.